Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del sistema español en Xiaomi 13 Pro. Aquí tenemos la versión inglesa del sistema, pero no te preocupes, hay que simplemente elegir aquí la aplicación Settings, Ajustes, en este caso la con este icono aquí. Después de eso, de estas pestañas, elegimos más abajo esta con los tres puntos, con este icono, en este caso se llama Additional Settings, Ajustes Adicionales. Luego hay que pulsar la segunda opción de la lista, Languages and Input, y luego primera de esta, entonces Languages. Y aquí aparece la lista de idiomas, aquí simplemente pulsamos Español, por ejemplo de España, pulsamos luego la opción azul a la derecha, y ya está, como es el idioma del sistema, ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias.